A mi graduación, estoy muy feliz y súper contento de esta etapa y vamos A ver que me comentas Panchito, nos acompañaron 4 años de nuestra carrera Qué bueno que regresaste, me vas a pagar con la tanda La tanda es después, estamos viendo a las guapas Pues nada, ya comimos y ahora estoy muy contento la verdad por todo lo que ha pasado Está mamá y papá, pero no les gusta salir en los vídeos Pero pues nada, me lo estoy pasando súper bien y tengo muchos amigos Y es un momento súper emotivo para mí Qué bonito, ¿no? ¡Chiquis! ¡Hola! ¡Hola, bebés! ¡Ando con las aves! ¡Hola! 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 ¡Pitón! ¡Hola! 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 calade